Amigos, muy buenas noches, como cada jueves transmitiendo en vivo para ustedes. Estamos entrando un poquito retrasados, una disculpa con ustedes, tuvimos por allí una falla técnica, sabemos que las transmisiones en vivo, eso sucede y bueno, estamos transmitiendo desde el Centro de Desarrollo Humano y Psicoterapia, soy Marisela Aguilar Flores y en esta ocasión me da mucho gusto estar acompañada de aquí mi colega, el psicólogo Daniel Jiménez Olvera, quien pues va a estar también en esta transmisión, queremos hacer una transmisión más interactiva para ustedes, siempre pensando en innovar para ustedes y bueno Daniel, pues bienvenido, me da mucho gusto que estés aquí en pantalla. Daniel, quiero decirles, siempre está en las transmisiones, simplemente que no está en pantalla, siempre está allí en la cuestión técnica y apoyándonos también en las temáticas y ahora aquí compartiendo y con la adrenalina de estar en contacto más directo con nuestra audiencia, Daniel. Así es, cinco, pues, por primera vez estamos enfrente de la pantalla, casi siempre estamos atrás y pues muchas gracias por la oportunidad, saludos a la gente que nos está viendo, es una invitación para que se den una transmisión y esperamos que sea de su agrado esta sesión. Así es, quiero decirles, bueno, quiero platicarles un poquito de Daniel, que a lo mejor algunos ya lo conocen, algunos no, él pues es también parte del equipo aquí del centro y pues ya tiene casi, ya dos años, tuvimos dos años de estar por acá, bueno, él también es licenciado en psicología, recién terminando una especialidad en el área educativa y bueno, la semana pasada platicábamos de las áreas de la psicología y una de las áreas de las que les hablaba es el área educativa y bueno, quién mejor que está como en ese ambiente del área educativa, Daniel, cuéntanos por qué elegir esa área, cómo es que tú egresaste hace un año y ahora dices, bueno, voy a, quiero impulsionar en esa área de la psicología. Claro, bueno, es un área que, la verdad, en estos tiempos es muy necesario lo que es la psicopedagogía, la psicología dentro del campo educativo, ¿por qué? Porque vivimos un mundo con muchas necesidades educativas, bueno, las generaciones hoy en día muestran dificultades, se ha venido viendo desde generaciones atrás y la psicología en este ámbito se encarga de dificultades del aprendizaje, orientación vocacional, transformación del aprendizaje, todo lo que tenga que ver con el desarrollo adecuado del aprendizaje del alumno. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que el alumno, al ser un ser humano, pues tiene muchas variantes, tiene muchas cuestiones por las cuales puede interferir y afectar en su aprendizaje, tales como problemas emocionales, problemas sociales, de autoestima, inseguridad, todo lo que tenga que ver con el ámbito emocional puede entorpecer o puede dificultar todo lo que tenga que ver con el aprendizaje. Entonces en ese aspecto me hizo muy interesante porque como estudiante igual tienes ciertas dificultades en algún momento que yo decía, bueno, ¿y por qué se me dificulta tanto? Y luego decía, ¿por qué no lo entiendo a esto? ¿por qué reprobé esta materia en alguna ocasión? Y cuando empiezas a estudiar todo eso te vas dando cuenta que es algo normal si lo estás viendo de la perspectiva de todo lo que es lo del ser humano y todo lo que el estudiante trae a veces desde casa, desde la familia. Y la psicopedagogía te permite eso, ¿no? Analizar más allá y profundizar más acerca del aprendizaje del alumno. Así es amigos, como hablábamos la semana pasada, bueno, la psicología es muy amplia y una de esas áreas es la psicología educativa. Cuando uno egresa de la licenciatura, quiero decirles desde mi experiencia propia como ahora sí en un momento estudiante y ya después como profesionista, pues va uno conociendo, ¿verdad? Ya no desde la teoría sino desde la práctica, desde las experiencias que se van teniendo y de una u otra forma se van encauzando. Así como Daniel dice, a mí me llamó la atención las cuestiones educativas, ¿no? Y conocer esos procesos tan interesantes que hay de ver al ser humano en ese contexto cuando tiene que aprender, que conocer, que adquirir ciertos conocimientos en instituciones educativas. Quiero decirles que, bueno, pues yo anduve en mis inicios, ¿verdad? Ya algunas décadas atrás en esas áreas y es muy interesante y muy necesario porque creo que al final las cuatro áreas se interrelacionan, ¿no? Tienen que ver con áreas de nuestra vida y, bueno, particularmente en mi caso, pues a mí me ha llamado siempre mucho la atención lo que es el área clínica, ¿sí? Al grado de que, bueno, fue donde yo, pues me fui como inclinando cada vez más y me formé en el área clínica. Cuando hablamos del área clínica, les decía yo, es hablar como cuestiones que tienen que ver con la salud mental, que tienen que ver con evaluación, con el diagnóstico, con el tratamiento y con la psicoterapia, ¿no? En este caso, ¿no? Que es algo que a veces la palabra terapia como que todavía hay personas, ¿no? Da miedo, da miedo, ¿no? Da miedo, sí, da miedo. Esas cuestiones, ¿no? De la terapia fue donde, pues yo me he ido inclinando y me gusta mucho el trabajo de, pues, de la terapia, ¿no? De la terapia es un trabajo, a veces, yo diría solitario porque es trabajar con el consultante, sin embargo, también es un trabajo muy gratificante, ¿no? Claro. El poder ir ayudando a las personas a que vayan encontrando formas nuevas y diferentes para, pues, para vivir. Sí, exactamente. De hecho, cuando yo elegí la licenciatura en psicología, yo pensaba, psicología, dar terapia. O sea, uno piensa en sí cuando entras a dar terapia, ¿no? Pero te vas a hablar de psicología, psicología es mucho más que dar terapia y que la terapia es algo meramente, este, que requiere una profesión, que requiere una formación, exactamente, ¿no? O sea, independientemente de la psicología, la terapia es más allá en sí. Y el proceso de dar terapia, ¿cómo lo podríamos describir para la gente? ¿Cómo lo podríamos decir? Sí, sí. Esto que comenta Daniel es muy cierto, ¿no? El dar terapia requiere una formación, requiere una preparación, al igual que las demás áreas. Hablar de psicoterapia es hablar de un proceso, ¿sí? Un proceso donde intervienen, pues hay dos protagonistas importantes. En este caso, es un proceso donde se brinda el acompañamiento a una persona, ese acompañamiento lo debe de dar un profesional capacitado en dar psicoterapia. Ese acompañamiento tiene como objetivo ayudar a la persona, ¿verdad? Que está en ese proceso de terapia, a resolver cosas que no ha podido resolver por sí mismo y que le están causando un malestar o una dificultad. Y digo dificultad porque cuando hablo de dificultad, quiere decir que es algo que puedo solucionar, ¿sí? Y que incluso la terapia debe de ser como cuando haya una dificultad, no un problema, ¿sí? Porque va como en grados, no es diferente que tenga una dificultad a que tenga ya un problema. Cuando hablamos de un problema es cuando ya esa dificultad empieza como a afectar otras áreas de la vida de la persona. Entonces, resumiendo de una forma sencilla, terapia es un proceso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Proceso que va poco a poco. Los terapeutas no tenemos varita mágica, hay personas que vienen y me dicen como en cuántas sesiones, ¿no? Bueno, podemos dar un aproximado, sin embargo, depende de muchos factores. ¿Por qué? Porque cada ser humano va reaccionando de manera diferente ante ese proceso. Por eso, cuando hablamos de terapia, se habla de que debe de haber como ciertos requisitos, ¿sí? En ese proceso de acompañamiento, uno de los requisitos, yo diría el número uno, es que sea una relación que se establezca entre terapeuta y consultante, una relación voluntaria. Es decir, es muy importante que el consultante tenga la voluntad de ir a terapia, ¿no? Por ejemplo, cuando se trabaja con niños, con adolescentes o con parejas, es muy importante que al niño se le pregunte, ¿sabes qué? ¿Tú quieres venir y qué juguemos, qué trabajemos, no? Porque con los niños se trabaja mucho a través de manera lúdica, a través del pueblo. Entonces, independientemente que los papás vengan y traigan al niño, es muy importante tener como el consentimiento del niño, que el niño está dispuesto, ¿sí? Y es función del terapeuta hacer esa labor con el niño, ¿no? Para que el niño se sienta en un contexto, por ejemplo, de confianza y de querer venir. Porque a veces los papás me los espanta y me dicen, te voy a llevar con el psicólogo para que te regane y vea que estás mal o que estás haciendo, ¿no? Y no es nuestra función que a los niños no los traigan para regañarlos, ¿verdad? O también cuando es el adolescente o cuando son procesos, por ejemplo, de terapia de pareja. En terapia de pareja sucede que en un alto porcentaje, quien toma la iniciativa es uno de los miembros de la pareja, ¿sí? Uno es el que le dice, ándale, vamos, ¿no? El que le da el empujoncito. El que le da el empujoncito y a veces el otro como que no quiere. Entonces, es importante que cuando sea terapia de pareja, quieran. Entonces, tiene que ser una relación voluntaria, dispuesta, tiene que haber un compromiso, ¿sí? Porque implica cambios. Ahorita usted mencionaba algo de dificultad y problema de cierre. Por ejemplo, una dificultad podría ser, en el caso de una emoción que estoy atravesando en ese momento, podría ser la tristeza, porque en ese momento me siento muy triste, necesito ser escuchado, necesito a lo mejor desahogarme en cierto modo. Pero un problema más serio podría ser que esa tristeza se vaya aumentando, vaya aumentando, se haya agregado una depresión. Sí, puede ser, ¿no? Hay personas que también, por ejemplo, a lo mejor una persona tiene la dificultad para relacionarse, ¿no? Y le cuesta trabajo relacionarse, hablar en público, este, proponer algo en su trabajo, incluso expresar lo que siente. Y esa dificultad hace que lo vaya limitando. Y a lo mejor si es una persona joven que es estudiante, si es, tiene esa dificultad para hablar en público, pues va a empezar a generar que a lo mejor en su rendimiento escolar, pues no tenga el mismo aprovechamiento, no participe, lo proponga y le empiece a causar problemas, ¿no? En cuanto, pues al desempeño escolar, que tenga dificultad también en otro ámbito, por ejemplo, para relacionarse con sus amigos, en su trabajo, con el sexo opuesto, por ejemplo, para una relación en pareja. Entonces, esa dificultad hay que trabajarla. Generalmente, te voy a decir, las personas, en la mayoría de los casos vienen cuando tienen problemas. Y yo aquí quisiera hacer una invitación. No esperen a tener problemas. Es mejor venir a terapia cuando detecto que tengo una dificultad, que me cuesta manejar a lo mejor mis emociones, que me cuesta ser tolerante, que me cuesta expresar si estoy inconforme en algo, si me cuesta mantenerme, por ejemplo, ser coherente entre lo que hago y digo. Sí, sí, porque si no, sí se torna un problema y empieza a afectar otras áreas de la vida, ¿no? Entonces, muchas veces las personas vienen cuando ya esa dificultad ha invadido muchas de las áreas de su vida o a veces otras áreas de su vida, ¿no? Entonces, es importante que las personas tomen en cuenta eso, que es un proceso, que debe de ser voluntario, que debe de haber un compromiso mutuo, es decir, nosotros como terapeutas necesitamos comprometernos, ¿no? Si voy a esperar a mi paciente, pues voy a esperar a mi paciente. No puedo dejarlo plantado, no puedo no darle la importancia que tiene. Y la persona también debe de comprometerse con su proceso. Algo muy importante que a veces presenta como cierta resistencia en las personas a venir a terapia, porque dicen, es que si voy, tengo que hablar de mis cosas, ¿cómo le voy a contar a esta persona mis cosas y qué tal si se las cuenta alguien, ¿no? Quiero decirles que la terapia es un proceso profesional, es un trabajo profesional y uno de los requisitos que tenemos nosotros y que tenemos como un precepto ético es la confidencialidad, ¿sí? Es decir, yo siempre le digo a mis consultantes, lo que aquí se habla, aquí se queda. Y si en algún momento, por cuestiones académicas, didácticas, uno tiene que hacer referencia a algún caso, y eso jamás se debe de mencionar nombres o datos que puedan como evidenciar de qué persona se trata, ¿sí? Entonces debe de ser confidencial, debe de haber respeto, debe de haber sinceridad. Es muy importante que el consultante, yo siempre les digo, no se guarden por ahí una carta, ¿no? ¿Por qué? Porque me hacen el trabajo más difícil en el sentido de que si no me dicen ciertas cosas, sucede que a veces me doy cuenta. Sin embargo, dentro del proceso mismo, no se lo puedo decir que me doy cuenta. Tiene que darse cuenta. Tiene que darse cuenta la persona, ¿sí? Y tener que enfrentar el decir cosas que a lo mejor no está diciendo, porque es parte, la terapia sirve para tomar conciencia, es decir, para darnos cuenta de las cosas, ¿no? Hay ocasiones que las personas vienen a terapia por supuestamente un tema en específico, y resulta que ese no es el tema, ¿no? Resulta que es otra cosa, ¿sí? Es como la puntita del iceberg, ¿no? Eso fue el límite. El límite, pero eso no es la raíz del problema. Entonces hay que empezar, nosotros decimos mucho, a pelar la cebolla, y quitando, escarbando, escarbando, y empezamos a encontrar cuál es la situación. Y que en este escarbar es importante que la persona se vaya dando cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque los cambios de manera auténtica se dan cuando tomamos conciencia y nos damos cuenta. Por nosotros mismos. Cuando digo lista. Sí, si yo le digo, mira, es que te pasa esto por esto y por esto y por esto, la persona va a decirlo desde el pensamiento, ah, pues sí, tienes razón, pero no lo va a asimilar desde cómo se está sintiendo y qué acciones va a tomar en cuanto a la dificultad que está presentando. Entonces es importante que la persona vaya tomando conciencia, por eso es que nosotros nos damos cuenta, ¿no? De que cuál es la dificultad, pero me interesa ir llevando a la persona a que se dé cuenta, a que descubra qué es lo que está pasando, ¿no? Por qué están sucediendo ciertas cosas o por qué se siente de determinada manera, ¿no? O sea, aquí es donde creo que se rompen muchos mitos con todo lo que nos ha dicho, desde el hecho de que el que viene al psicólogo no está loco. O sea, uno piensa, la gente dice, si no estoy loco, ¿por qué voy a ir al psicólogo? Y realmente no, o sea, ese no es el motivo de una consulta terapéutica, al contrario, es buscar ayuda en una situación en la que, como usted dice, nos encontramos con dificultad para nosotros poder asimilarlo, solucionarlo, verlo con claridad en ese momento. Y otra cosa, lo que mencionaba, igual, no es barita mágica, es un proceso que lleva, creo que esa es la diferencia entre lo que la gente piensa que es la psicología y lo que es realmente la terapia, ¿no? Que la gente se cubra, que me den consejos, y no te van a dar consejos, hasta aquí no lo viene a escuchar consejos. Viene a un proceso, a una metodología del psicoterapeuta, en la cual él a través de una secuencia de pasos a los que él lleve, va a hacer que tú tomes conciencia como persona, que tú seas capaz de darte cuenta dónde estás tú, como persona, tal vez, tantito atoradita que tú y tantito amando. Entonces, creo que es una de las grandes verdades de la psicología que al día de hoy muchos desconocen o muchos han querido ver en su negativa, tal vez, del proceso de terapia. Pues esa resistencia, ¿no? Es muy difícil vernos a nosotros mismos, ¿sí? Ver nuestros errores, ver nuestras dificultades. Entonces, por eso venir a terapia, a veces hay como esa renuencia o resistencia que nosotros llamamos asistir a terapia, ¿sí? En una ocasión alguien me preguntaba, ¿por qué mucha gente no va a terapia o no quieren ir a terapia? Y yo les digo a las personas, y lo creo así firmemente, a terapia van las personas valientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que tener valentía para vernos a nosotros mismos. No para que el terapeuta se entere de tus dificultades, no. Sino para que tú te veas, para que tú te des cuenta que mucho, mucho de las dificultades que estás teniendo, tú eres partícipe, a veces principal, de lo que te está pasando, que tú eres responsable de lo que te está pasando y que tú eres el que puede, a veces, detener esa situación en función de las decisiones que tomen, ¿no? Entonces, ir a terapia es de gente valiente. ¿Por qué? Porque ver, dicen, ver la paja, ¿verdad? En el ojo hay geno, pues es bien fácil. Sin embargo, ver la vida en nuestro ojo a veces no la queremos ver. Entonces, sí. Claro, sí, sí. Y sí, es muy cierto lo que usted dice. Realmente, tomar la decisión de ir a terapia es como el primer paso y como todo, como todo proceso, creo que es el más difícil. El primer paso es decir, voy a ir a terapia, voy a ir porque lo necesito, porque quiero mejorar como persona, quiero crecer como persona. A lo mejor no es porque esté mal o porque, de plano, estoy hundido en una situación, sino al contrario. A lo mejor es porque quiero seguir mejorando como persona, quiero seguir creciendo, ¿no? Actualmente vivimos en una época en la que creo que todos llevamos mucha prisa a algo que yo le quería preguntar a usted, bueno, que tengo la duda. Vivimos en un mundo muy globalizado. Vivimos en un mundo de las carreras y todo. Hay muchas formas de terapia. Terapia individual, terapia de pareja, terapia en grupo. Pero hablando ya meramente de lo que es exactamente el mundo, la tecnología, ¿qué tanta diferencia hay? ¿O qué tan favorecedor puede ser la terapia presencial y la terapia en línea? Ajá. ¿Eso es algo que yo le digo en una manera igual? Sí. Mira, actualmente se está estilando ya mucho la terapia en línea. La terapia presencial, pues es como la terapia, yo diría, tradicional. Es decir, la terapia presencial es cuando la persona, el consultante, viene al consultorio y trabajamos aquí de persona a persona. Sin embargo, por muchos motivos, a veces las personas no pueden acudir al consultorio. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, estamos en un edificio de tres pisos y hay que subir tres pisos para llegar al consultorio, porque, bueno, es el lugar en el que estamos ubicados. Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene dificultad porque para movilizarse, porque esté en una silla de ruedas, porque tenga dificultad para subir las escaleras, o bien porque esté hospitalizado, o porque viva en otro lugar que no puede venir hasta acá, que es muy lejos, incluso en otro estado o en otro país. Entonces, en la actualidad, se está cada vez implementando más la terapia en línea. Y quiero decirles que la terapia en línea ofrece las mismas bondades que la terapia presencial. Generalmente, de manera muy personal, considero que la terapia a través de la videollamada puede ser tan efectiva como la terapia presencial, ¿sí? Claro, hay que como cubrir ciertos requisitos, ¿no? Como en la terapia presencial, si es una terapia en línea, pues igual tenemos que acordar un horario. Es muy importante que la persona, el consultante, en el lugar que se encuentre, pues esté en un lugar que tenga la privacidad suficiente, se le dan algunas indicaciones de ciertas cosas que debe de tener a la mano, debe de tener una buena conexión a internet. Es recomendable utilizar audífonos para que, por así, podamos escuchar bien, ¿no? Tanto el consultante como el terapeuta y estar en una posición cómoda, es decir, en un mueble cómodo que puede estar sentado y que tenga un espacio que si en un momento dado se va a realizar algún ejercicio, pueda hacerlo, ¿no? De caminar, desplazarse. El proceso de terapia es un proceso creativo, dice Yalom, ¿no? Siempre en terapia tenemos que ser muy creativos, ¿por qué? Porque trabajamos con el imperio derecho, que es la parte que no enjuicia de nuestro cerebro, la parte que puede crear soluciones nuevas, soluciones divergentes, es decir, distintas, y encontrar soluciones a los problemas. Hay veces que desde la lógica decimos, pues esto ya no se puede, no tiene remedio. Pero si le buscamos desde la parte creativa, pues vamos a encontrar soluciones. Entonces, en terapia trabajamos mucho a través de las metáforas, es decir, los simbolismos. Trabajamos con ejercicios terapéuticos, trabajamos con tareas terapéuticas, y lo mismo en la terapia en línea se maneja, ¿no? Es tan efectiva, yo en la actualidad, amigos, quiero decirles que también ofrezco el servicio de terapia en línea. De hecho, tengo pacientes de otros estados, algunos de ellos que fueron mis pacientes aquí, en Tustepec, y que por motivos, por ejemplo, de trabajo, tuvieron que trasladarse a otro estado. Y bueno, estamos todavía en proceso terapéutico, y trabajamos muy bien. Y quiero decirles que en un principio, si yo tenía como mis dudas, platicaba con algunos colegas que ya estaban trabajando terapia en línea, y yo les decía, oye, pero es igual, ¿cómo le hago si voy a trabajar un ejercicio, no? Pero claro que sí, yo lo he comprobado, ¿sí? Con lo que he estado trabajando con las personas que trabajan en línea, que puede ser tan efectivo como cuando es presencial, ¿no? Y ahorra también, incluso, el tiempo de traslado, este, y a cortas distancias. O sea, la tecnología cuando es utilizada para cosas positivas puede ser algo muy bueno, ¿no? Entonces ofrecemos el servicio de terapia en línea. La dinámica a seguir es de que se comunique, ¿no? Puede ser vía telefónica, vía correo electrónico, vía mensaje de WhatsApp. En la actualidad, mucha gente ya, por mensaje de WhatsApp, ¿verdad? Me contactan y, pues, se agenda la cita. Generalmente yo les pido que sea previa cita para que yo pueda estar como, ahora sí, con la disponibilidad de tiempo y atenderlos, ¿no? Y yo poder agendar y saber cuándo van a llegar y esperarlos. Entonces la terapia en línea igual, pues, es tan efectiva como la terapia presencial. Y, pues, aquí en el centro ofrecemos también lo que es terapia en línea. Si alguna persona estuviera interesada y que viviera en otra localidad, en otra ciudad, o bien que tuviera impedimentos físicos para trasladarse a consultorio, bueno, con todo gusto podemos atenderle y brindarle el servicio de terapia en línea o darle mayor información. Ahí en nuestra página hay un video que explico de una manera más grande en qué consiste lo de la terapia en línea, ¿no? Pero un poquito redondeando ya todo el tema de la terapia. La terapia es para todos. Todos necesitamos en algún momento ir a terapia, incluyendo en primer lugar los terapeutas. Una vez una persona se sorprendió que le dije, pues, los psicólogos somos los primeros que debemos ir a terapia y estar trabajando en nosotros, actualizándonos, asistiendo a eventos, talleres, a cursos, a conferencias. ¿Por qué? Porque tenemos que actualizarlos y porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Tenemos también que nosotros ir abriendo, pues, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestras heridas, ir sanando, porque si no, ¿cómo vamos a acompañar, no? Si no, va a suceder que lo que nosotros llamamos en psicología va a haber contratransferencia. Es decir, que lo que me pasa a la persona, si me pasa algo similar que yo no he resuelto, pues, me voy a ir a enganchar con esa situación y voy a dejar algo muy importante en el proceso de terapia. La neutralidad, es decir, no tomar partido, ¿verdad? Porque veo la situación de mi consultante como mía. Eso es muy importante. Es como tomar el problema y estar con los dos en el mismo problema. Sí, entonces por eso tenemos que ir, los terapeutas, los psicólogos, y todo mundo ir a terapia. Si vamos al médico, si nos hacemos análisis de laboratorio, si hacemos ciertos estudios preventivos, pues debemos ir a terapia, ¿sí? Cada cierto tiempo no esperar a tener problemas, sino cuando sentamos que algo está pasando, yo diría el termómetro que puede ayudarte a evidenciar que a lo mejor requieres ir a terapia, pregúntate si estás a gusto, satisfecho, satisfecha, feliz en todas las áreas de tu vida. ¿Qué cosas son las que dices? Pues como que no me siento a gusto aquí, pero no sé qué hacer, ¿no? No sé qué hacer y a ver, no me decido qué hacer. Muy posiblemente requieres que alguien te acompañe para que tú vayas descubriendo qué hacer. Y a lo mejor eso que es pequeñito, que es así como un pequeño malestar, no se vuelva una dificultad y un problema, ¿sí? Yo recomendaría que mínimo, si tu vida va como muy bien, ¿verdad? Viento en popa y todo perfecto, mínimo una vez al año vayas a una sesión, así como preventivo, o cada seis meses, ¿verdad? O evalúa cómo te sientes. Yo te dejaría como tarea de esta sesión, ¿eres feliz con tu vida, con lo que haces, con las personas que te rodean? Para que en base a eso, tú puedas decir, bueno, a lo mejor no, a lo mejor esto no me gusta. Y bueno, amigos, este es un tema tan vasto de hablar, pero pues el tiempo se nos acaba y bueno, vamos también a dar un espacio para pues platicar un poquito de las preguntas que nos mandan, los saludos, las felicitaciones, porque el lunes fue nuestro día y por ahí muchas gracias a todos los que se acordaron de nosotros y nos mandaron a saludar y a felicitar por los regalos, por el pastel, por todo lo que celebramos y seguimos celebrando, ¿eh? Porque seguimos celebrando. Y bueno, creo que hay por allí saludos. Sí, aquí tenemos buenos saludos de Alexis. Ay, Alexis, no, pues Alexis, también nuestro colega por allá que nos apoya muchísimo haciendo pues material gráfico muy, muy bueno y muy ilustrativo. Saludos, Alexis, a donde te encuentres. Te esperamos por acá, ya sabes, acá, tu casa, Benimar. Alexis, saludos, amigo. Igual de José María Castillo, bueno, Chema, un conocido mío, que dice, este, hola, buenas tardes. Pues, dice, saludos a Daniel, los amigos de la prepa, a ver aquí, le decimos chilano, bueno, me recordó, se fue hasta allá, hasta la preparatoria y, pues sí, gracias, gracias, amigos, por seguirnos en esta transmisión, que bueno, me da gusto saber de ti, que bueno que nos estás acompañando esta tarde. Igual tenemos otro saludo de Armando Arellano Mayer, el cual nos dice, hola, saludos a todos. Ay, pues muchos saludos, Armando. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. Créanme que cuando ustedes se conectan y hacen algún comentario para nosotros, es muy motivante, porque eso nos compromete y nos motiva a seguir, ¿no?, con mucho entusiasmo. Claro que sí. Y aquí tenemos un saludo de Karina Salinas, Karina Salinas, saludos a Daniel, excelente. Karina, profe Karina, muchas gracias, fue mi maestra, un plato. Ah, muy bien, muy bien. Me da mucho gusto que nos esté siguiendo esta tarde, igualmente le mando muchos saludos a nuestra. Y por aquí tenemos a Paula Itzel Medina, que siempre nos acompaña. Paula, sí, que sí, nos acompaña. Como jueves. Está bien, de nuestra club de fans. Dice Paula, saludos a Dani y al tío Moyi, de parte de San. Ay, Moyi. Morris, Morris. Morris, Morris, que ya no lo hemos visto por ahí. Morris, por si lo ves, regresa con nosotros, no nos abandones, Morris. Ok, así es, bueno, ahí está Paula. Muchos saludos también, igual para ti, para el pequeño Santi. Y tenemos uno más de Fabrizzi Sanz. Saludos, maestra Marisela, le mandan saludos. Ay, mucho gusto, Fabriz, pues, mucho gusto de que estés por allí conectada, me agrada mucho que estés por allí. Saludos, hasta el infierno verde, Tabasco. Ok, esos son los saludos que tenemos en esta tarde de todas las personas que nos siguieron a la transmisión del día de hoy. Bueno, pues, agradecemos que nos hayan acompañado, amigos, los esperamos el próximo jueves, también continuamos con el último tema de este mes de mayo, continuamos con psicoterapia, y, pues, nos esperamos mañana para alivianar el estrés, amigos, nos esperamos en Yoga de la Risa, a las seis de la tarde, asistir con ropa cómoda para que, pues, podamos reír y movernos, y sacar el estrés, y nos esperamos el día sábado, tenemos nuestro evento de celebración, las personas que se quieran unir a nuestro evento, pónganse en contacto con nosotros, al 287-88-12505, 287-163-02-48, vamos a tener un taller por la mañana, un taller vivencial, el ovestepario entre mis luces y mis sombras, y por la noche tenemos una conferencia, retos y necesidades del psicólogo del siglo XXI, el taller y la conferencia la vine a dar el doctor José Óscar Aldana Torres, que es una persona, pues, también muy comprometida con ese trabajo del campo de la salud mental, una persona que, pues, recorre toda la república constantemente, estamos por recibirlo el día de mañana, llega acá a tierras oaxaqueñas, y bueno, vamos a tener la conferencia, y cerramos con, pues, un evento social, una cena baile, vamos ahí a bailar, a soltar la polilla, a bailar, y a desestresarnos también, la convivencia es sana, es necesaria, y bueno, ha sido un placer, amigos, el estar con ustedes, gracias Daniel, me dio mucho gusto, tenemos con Daniel, saludos, tenemos otro saludo más de Abel Magaña, el cual nos manda saludos a todos, muchas gracias Abel Magaña, por seguirnos cada jueves. Bueno, pues, muchas gracias Abel Magaña, acá estamos también, es todo un equipo que hace posible, esta transmisión, con la intención de que ustedes puedan tener, este tipo de espacios, que sirvan para la reflexión, para el análisis, y para el autodescubrimiento. tenemos uno más, ahí de Rosalía Navarro, la cual nos dice, saludos Dani, muy bien, muchas gracias Rosalía, saludos Rosalía, saludos Rosalía, pues igual, enorme saludos para ti. Muy bien, muy bien, pues, que pasen muy buenas noches, reciban un abrazo, y sean felices. Gracias.